Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de Autoville. Cuando Mercedes anunció la llegada de su flamante EQS, no nos engañemos, tenían las cosas muy claras. Quería lanzar al mercado una versión 100% eléctrica, más moderna y más futurista de su flamante clase S. ¿Es igual en refinamiento? Bueno, pues eso es justamente lo que quiero demostrar o descubrir hoy. Aunque argumentos no le van a faltar, tanto por calidad, por tecnología, por potencia, etcétera, etcétera. Así que no me enrollo más, arranca la prueba del Mercedes EQS 580 Quattromatic Plus. Es un coche grande a todas luces. Mide 5,21 metros de largo por 1,92 de ancho y 1,51 de alto con nada más y nada menos que 3,21 metros de distancia entre ejes, que es una barbaridad. Un clase S corto, por ejemplo, mide 5,18 metros, es decir, es más pequeño que este EQS. Y a nivel de carrocería, el EQS y el clase S se distinguen bastante, claramente, porque este es un 5 puertas y tiene un portón en el maletero muy práctico, mientras que el clase S carece del mismo, es un 4 puertas. Aquí en el frontal destaca esta enorme parrilla con un no menos gigantesco logo de Mercedes, aquí en el medio, que está escoltada por toda esta batería de pequeñas estrellitas a ambos lados, que le da una imagen bastante peculiar. Después los faros están bastante bien integrados y lo curioso es que hay una franja LED que une estos dos faros. Estos son siempre LED y con sistema matricial, es decir, puedes ir con las luces de carretera activadas todo el tiempo porque no vas a deslumbrar a nadie. En opción puedes pedir, eso sí, el sistema multi-beam, que no es nada barato, por cierto, pero lo que hace es convertir cada faro en un módulo de iluminación súper avanzado con 1,3 millones de espejos, si no me he equivocado, lo has escuchado bien, 1,3 millones para que ilumine con mucha más precisión la carretera. Es 100 veces más preciso que este sistema de serie que lleva el EQS que me han dejado. Y además, por cierto, también permite proyectar información sobre el asfalto. Aquí en el lateral lo primero que llama la atención son las llantas, son enormes. 21 pulgadas, no son de serie, porque las de serie son de 20, estas son de 21 firmadas por AMG, a partir de 1.500 euros, multiradio, un diseño muy especial. Son grandes, pero es que no desentonan en absoluto con el resto del coche, este EQS que es también bastante grande. Dan soporte, por cierto, a unas ruedas 2.65 barra 40 en ambos ejes. Luego, en cuanto a la silueta, pues ya lo veis, se distancia, mejor dicho, bastante de la clase S de esos clásicos tres volúmenes. Aquí el techo adopta una caída muy pronunciada que acaba justamente aquí en la zaga en una inspiración mucho más coupé. Y en general, si en algo destaca este EQS es justamente en eso, en la fluidez de líneas. Los voladizos son pequeños, la batalla es enorme, te recuerdo esos 3,21 metros, que no solo mejoran el espacio interior, sino que sobre todo también incrementan mucho la sensación de amplitud, aunque eso lo veremos un poco más tarde. Es cierto que si buscas, pues hay detalles que lo emparentan claramente con la clase S, pero por ejemplo, estos tiradores, incluso el diseño de las llantas, hacen que se distancie del diseño de la berlina de representación por antonomasia de Mercedes. Que por cierto, yo creo que tiene un diseño un poquito como más serio, este EQS es menos sobrio, es un poquito más moderno. Ya aquí en la zaga también te das cuenta de eso. Tiene formas que nos recuerdan a otros modelos de la marca, pero con una reinterpretación futurista y más moderna. Es como una vuelta de tuerca en todo lo que se dibuja. Los grupos ópticos, por ejemplo, se extienden por el lateral y se unen hacia adentro en una franja LED, al igual que pasaba en el frontal. Y en la parte baja se integra este discreto difusor, que le da un poquito de músculo y le queda realmente bien. Y es que aparte, todo este diseño de este EQS responde a una variable, y es la aerodinámica. Tiene que ser muy bueno en ese apartado para así bajar el consumo. Y lo es, este EQS tiene un coeficiente aerodinámico de solo 0,20, incluso más bajo que el de sus rivales, porque por ejemplo, un Audi RS e-tron GT tiene un coeficiente de 0,24. Y ya que estoy aquí en la zaga, vamos a ver qué hay debajo de este enorme portón, porque creo que hay sorpresa. Y la hay, porque alcanza los nada más y nada menos que 610 litros de capacidad. Un espacio muy aprovechable porque abandona esa configuración que te decía antes del 4 puertas de la clase S para incorporar con este portón un espacio de carga bastante más amplio. Además, hay un piso falso que oculta un hueco para alojar los cables de carga. Y ahora sí, vamos al interior. Una vez que estás aquí dentro, la verdad es que uno está rodeado de muchísimo lujo. Por una parte, materiales de altísima calidad, pero tampoco hay que olvidarse de ese ingrediente fundamental que es la tecnología. Fijaos en esta pantalla hiperscreen, que en el fondo son tres displays diferentes, uno con un tamaño que es espectacular, que es ese central, pero que simplemente los datos abruman. Son 56 pulgadas de pantalla, son 1,41 metros de extremo a extremo, y la verdad es que esto es algo que te abruma. No hay nada parecido en el mercado a esta pantalla tan grande. La central es, como digo, la más espectacular, tiene una respuesta muy buena, se ve perfectamente la resolución, el contraste, aunque eso sí, la parte negativa, como te podrás imaginar, es que atrae muchísimas huellas y es algo que notas sobre todo cuando tienes la pantalla apagada. Este sistema de tres pantallas está compuesto, por ejemplo, con un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas, la enorme pantalla central y una pantalla para el acompañante del mismo tamaño que es opcional. En cuanto a esta, hay que decir que ofrece información, entretenimiento y funciones para el viaje que puede dominar solo el acompañante y siempre que haya una persona sentada en el puesto del copiloto. Puedes ver una película con tus propios cascos inalámbricos, aunque si el seguimiento ocular del EQS detecta que el conductor mira demasiado a esta pantalla de la derecha, la oscurece para evitar distracciones. Y a estas tres enormes pantallas hay que añadir una no menos espectacular Heratis Pay que ves proyectado directamente sobre el parabrisas y que equivale a una proporción de 77 pulgadas. Es que es algo alucinante que si lo piensas, dices, no hay nada parecido en el mercado a esto que ofrece este EQS. Claro, también te estabas preguntando, ¿cuál es el corazón que mueve de una forma tan fluida como hemos visto antes todo este sistema MBUX? Pues nada más y nada menos que un procesador de 8 núcleos con 24 GB de RAM, que es casi casi como un ordenador moderno que te puedas comprar hoy día. Y todo esto con inteligencia artificial, porque además este sistema va aprendiendo de las rutinas del conductor para adelantarse y ser todo como mucho más fácil e intuitivo. Más cosas. Estos asientos en los que voy sentado se llaman multicontorno. Son opcionales, no son los de serie. Cuestan casi 2.000 euros, pero tienen un montón de regulaciones eléctricas. Estos cojines hinchables que son espectaculares porque son súper cómodos. Y además hay varios tipos de masajes, algunos con calor. Y se pueden equipar también con cinemáticas, es decir, que van reaccionando a las fuerzas del coche en las curvas. En definitiva, unos cómodos y extraordinarios asientos. Y si todas estas funciones de masaje no son suficientes porque has tenido un día horrible en el trabajo y necesitas algo más, pues siempre puedes acudir a esta función energizante, darle al play tanto en tu asiento como en el acompañante y disfrutar de esta música relajante y también de estas imágenes que son espectaculares. Algo que me ha llamado mucho la atención es lo grande que es este volante. También es bastante ancho, pero tiene un tacto, una piel exquisita. ¡Qué calidad! La verdad, fíjate en detalles como estos, te das cuenta de lo que es capaz de hacer Mercedes. A través de él se ve la enorme pantalla de 12,3 pulgadas de la instrumentación que puede ser tridimensional. Esta unidad no lo monta, pero casi mejor porque marea. Luego, el interior se tiñe con ese efecto de la luz ambiental LED espectacular que recorre todo el habitáculo, incluido el contorno de los asientos. Es un clima futurista, muy elegante, que se encuentra a caballo o que se quiere inspirar en la arquitectura y también en el diseño náutico con elementos como, fijaos, los tiradores de las puertas que son flotantes. Y bueno, pues en resumen, ¿qué os voy a decir? Que son unas plazas, un interior exquisito de una altísima calidad. Todo está bien hecho, todo tiene unos ajustes como uno espera de Mercedes. Aunque es cierto que si empiezas a profundizar un poquito más, te encuentras con detalles que quizá no estén a la altura. Como por ejemplo, estos posavasos que quizá no tienen la solidez que uno espera. Pero en general, ya os digo que es muy difícil ponerle una tacha a este interior, a estas plazas delanteras. Y ahora vamos atrás a ver qué nos encontramos. Y aquí en las plazas traseras, pues un poco la misma sensación que delante. Muchísima amplitud, voy súper holgado, muy cómodo, asientos que recogen bastante bien la espalda para ser asientos traseros. Y después, fijaos, tengo muchísimos centímetros para las piernas. Tengo que incluso incorporarme para poder acceder y manipular el climatizador de cuatro zonas independientes. Aquí yo puedo manejar mi plaza y el acompañante también la suya con esta pletina de aquí. Y después detalles de calidad, pues como las que tenemos delante, con unos tiradores flotantes, con esta superficie de aquí también en piano negro, luz ambiental. Tenemos salida de aire aquí, aquí, también en los pies. Y bueno, quizá lo único que puedo echar en falta es que, aunque tengo mucho espacio para las piernas y también es un coche muy ancho, aquí pueden caber perfectamente tres personas, incluso fijaos, no tiene tanto túnel central para que la persona de aquí no vaya más incómoda. Pero quizá sí que echo en falta un poquito de más centímetros para la cabeza. Yo mido un 84 más o menos y no toco, pero voy muy, muy, muy justo, voy muy cerca del techo. Y no quiero pasar por alto ya por último la calidad de la piel. Es alucinante. Es verdad que es un poquito más sufrida porque es blanca, es demasiado clara. Esto con el paso del tiempo pues se va ensuciando y va teniendo otro aspecto, pero realmente es espectacular. Y ahora sí, abandono estas brutales plazas traseras, me pongo otra vez al volante, vamos a ponernos en marcha. Pero antes, si te está gustando el vídeo, déjanos un like y suscríbete para estar siempre al día de todos nuestros vídeos. Y ahora sí, arrancamos. Bueno, ¿qué os voy a decir que no os imagináis cuando empiezo a rodar con este EQS? Es la absoluta suavidad de marcha, es pura delicadeza, exquisitez. La verdad es que hace mucho tiempo que no me montaba en un coche que filtrara todo tan bien, que te aislara tanto del exterior. Y es así, e incluso a cualquier velocidad, da igual que vayas lento, que vayas rápido, que vayas de paseo, que vayas incluso elevando un poco el ritmo. Pero siempre vas a tener una respuesta muy delicada, muy suave, es pura elegancia de movimientos. Y si a esa suavidad de marcha le unes además una mecánica eléctrica, pues apaga y vámonos. O sea, el nivel todavía es mucho más refinado. Y si lo que quieres es escuchar un buen sonido, pues sin duda que lo que te recomiendo es que actives el sistema Bullmaster con un despliegue de 15 altavoces y más de 700 vatios de potencia sonora. Y bueno, ya va siendo hora de que os hable de por qué se mueve este EQS con esta suavidad. Y es que hay que hablar de dos motores eléctricos, uno en cada eje. En total entregan nada más y nada menos que 523 caballos de potencia, que es muchísimo. Pero casi más alta es la cifra de par, son 855 newton metros de par. Al final con esas cifras te puedes imaginar un poco la respuesta de este EQS. Es muy intensa, sobre todo al acelerar desde parado. Y de hecho hace un 0 a 100 en 4,3 segundos, que es una cifra... O sea, bajar de 5 segundos para un coche de 2,5 toneladas es un hito. Pero como siempre vamos a hacer una pequeña prueba así improvisada de una aceleración de 0 a 100. Paramos el coche, ponemos el modo Sport. Y ahora en 3, 2, 1, pía a fondo. 3, 2, 1, pía a fondo. Esto es mucha intensidad, es mucha intensidad con la que acelera este EQS. La verdad es que las rectas pasan volando y después, claro, tienes que meter esos 2,5 toneladas de peso en la curva. Con lo cual se te acumula el trabajo. Pero de verdad, fijaos, incluso no estando parado, cuando aceleras todo el cuerpo se va hacia atrás. Cuando sueltas toda la potencia de golpe, la aceleración es impresionante. No es algo nuevo en los coches eléctricos, pero es que nunca va a dejar de sorprenderme. Luego, depende de cómo lleves y qué uso hagas del acelerador, pues el consumo no va a ser muy bajo. O por lo menos no tanto como Mercedes dice que puede ser. A ver, señores de Stuttgart, declarar un gasto en este EQS de 18,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros es cuanto menos sospechoso. Demasiado, demasiado ambicioso. Obviamente, si haces una conducción desatendida, más fluida y con ciertos abusos ocasionales del pie derecho, como lo acabo de hacer yo ahora mismo, pues ese dato se va a ir por encima de los 25 kilovatios hora sin despeinarse. ¿Se puede rebajar esa cifra? Obviamente, sí, pero para ello tienes que hacer una conducción, pues quizá ya no tan natural o tendrás que dejarte adelantar por todos los demás coches en una autovía, porque tendrás que ir a una velocidad demasiado, demasiado antinatural. Lo bueno es que este EQS tiene una batería muy grande, más de 100 kilovatios hora útiles. Y eso significa que también puedes desarrollar una autonomía bastante grande. Mercedes, la cifra por encima de los 660 kilómetros, creo que eso es igualmente una cifra demasiado ambiciosa, con un gasto de unos 25 kilovatios hora estarás haciendo un promedio de 500 o de 450 kilómetros, que ojo, tampoco está nada mal. Para más o menos guiarte en esa cifra de autonomía, tengo aquí en la instrumentación tres valores. El primero son 274 kilómetros, es lo mínimo que más o menos te garantiza Mercedes que puedes hacer con la batería actual. Después está la cifra que más o menos puedes alcanzar fácilmente con una conducción reposada, que son 445. Y después tengo una cifra máxima, que imagino que será activando el modo eco y también haciendo una conducción muy concentrada para no gastar, que en este caso se eleva hasta los 478. Y por así decirlo, tengo tres cuartos de batería ahora mismo disponibles. Lo bueno es que esta batería puede soportar recargas máximas de hasta 200 kilovatios en corriente continua y de 22 en corriente alterna. Para cargar una batería semejante de estas proporciones en un enchufe doméstico, pues hay que disponer de dos cosas. La primera es la paciencia y la segunda no necesitar usar mucho el coche. La suspensión de serie de este EQS 580 es la Airmatic neumática de Mercedes. No voy a descubrir nada nuevo, si te digo que es una auténtica pasada cómo funciona este sistema, cómo hace que una mole tan grande, tan pesada, se pueda manejar, se pueda gestionar de una forma tan suave. Con ella se eleva y se reduce la altura de la carrocería para beneficiar la aerodinámica. Sabes que siempre los coches eléctricos intentan optimizar al máximo ese dato para gastar lo menos posible. Y también gracias a esta suspensión, los amortiguadores se endurecen para que la carrocería no oscile tanto cuando te animas y aumentas un poco el ritmo. El comportamiento del chasis es extremadamente noble. Cualquier orden a través de los pedales o la dirección se traduce en unas reacciones inmediatas y exquisitas con mucha delicadeza, con mucha elegancia, incluso cuando las condiciones de la carretera no son tampoco las ironias. La estabilidad a alta velocidad es sencillamente imperturbable y el coche parece que siempre va muy sujeto al asfalto. Dicho de otra forma, este EQS te permite elevar el ritmo hasta límites donde no creerías que puede, pero por culpa de su peso esas inercias aparecen de forma inevitable y por eso si quieres ir un poco más rápido, un poco más ágil, te recomiendo que actives el modo Sport. Y hablando de agilidad, pues no puedo pasar por alto el sistema de dirección integral, porque sí, el eje trasero gira y lo hace bastante, hasta 10 grados. Y eso se nota muchísimo en cualquier circunstancia en la que vayas circulando, pero obviamente sobre todo cuando estás maniobrando, porque mover un coche de 5,2 metros de largo en un palmo se puede, pero gracias a este sistema que por cierto cuesta unos 1.750 euros. Pero ese sistema integral de dirección también se nota cuando vas en marcha y cuando elevas el ritmo, porque te permite girar mucho más fácil, te permite meterte, inscribirte en la curva de una forma muy sencilla y casi casi no notas, también ayuda un poco a paliar esas inercias del enorme peso de este coche. Más cosas, estas levas que ves tras el volante no gestionan ninguna caja de cambios, obviamente es un coche eléctrico, no tiene caja de cambios, ni siquiera es como el Porsche Taycan, que al menos sí que lleva dos relaciones, en este caso nada, pero lo que hacen es gestionar, como te puedes imaginar, el nivel o los niveles de retención para recargar las baterías cuando o bien levantas el pie derecho o cuando estás frenando. Lo puedes hacer en tres niveles, uno en el que yo estoy circulando ahora mismo que es cero recuperación, yo suelto el pedal derecho y el coche pues avanza de forma pues muy 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 suave pero no retiene nada, después un modo intermedio con una recuperación normal, ya sí que notas que el coche decelera en cuanto pisas, en cuanto, perdona, levantas el pie derecho y después hay un nivel máximo de retención que es el que acabo yo de accionar que como podéis ver casi casi frena el coche del todo. Por cierto, este sistema al llevar dos motores eléctricos es capaz de regenerar hasta 260 kilovatios, que es una pasada. En cuanto a asistentes y a seguridad, pues no creo que eches en falta nada en este QS, tenemos una lista casi interminable de ayudas a la conducción y casi todas ellas derivadas del clase S. ¿Funcionan bien? Pues es como todo, el 90% del tiempo sí, aunque siempre hay algún momento en el que los radares, las cámaras detectan algo que no existe y te pegas un buen susto porque te pega un frenazo increíble, pero lo normal es que funcionen bastante bien. ¡Wow! Fijaos cómo corre y después claro, toda esa velocidad que alcanzas en la recta, tienes que frenarla en las curvas y ahí te das cuenta de lo que pesa este coche, pero claro, como tiene un centro de gravedad tan bajo, pues tampoco es difícil inscribirle en la curva. Y después ese sonido también que te acompaña en las aceleraciones, no sé si lo estás escuchando, pero a mí me encanta, es brutal. Pero sí, sobre todo cuando elevas el ritmo que te permite, pues hay que estar muy pendiente del freno y de las inercias. Por lo demás, en cuanto a tracción, nada que reprocharle y una capacidad de tracción exquisita, puedes acelerar incluso apoyado en curva, que el coche te lo permite todo. En general y en resumen, la puesta en escena de este EQS 580 es simplemente soberbia. No me puedo imaginar algo más suave en la carretera que un coche así, eléctrico y con una suspensión neumática y con una forma de tratar el asfalto tan suave como este EQS. Si tuviera que reprocharle algo, sería quizá dos cosas. Uno de ellos es el tacto del pedal del freno. No es que frene mal, ojo, el coche cuando tú le pides de verdad que se detenga, se detiene. Pero es verdad que tienes que hacer mucho recorrido con el pie derecho para empezar a encontrar mordiente. Y eso al principio es extraño porque, claro, te da la impresión de que te vas a dar con el coche de delante porque necesitas mover mucho el pie para encontrar lo que digo, ese mordiente. Y el segundo aspecto que yo mejoraría de este EQS, sin duda, sería la dirección. Una dirección que es exquisita y muy suave, pero que te impide saber o te impide imaginar qué es lo que está pasando bajo el tren delantero, dónde está el grip. Y claro, con 2,5 toneladas, cuando más o menos intentas, pues en una carretera de montaña, animarte un poco y avivar el ritmo, pues necesitas tener esa información. Y con esta dirección no la tienes. Pero salvo esos dos aspectos, esos dos apartados, hay que decir que este EQS, si quitamos también lo del consumo bastante más elevado que el oficial, es un coche de verdad absolutamente soberbio. Con un precio de 147.800 euros, porque la gama arranca un poco más abajo, en los 118.000 euros, este EQS 580 es, sin duda, un coche caro. Eso ya lo sabemos. Es, además, un coche que tampoco vamos a ver mucho por las calles, porque su clientela es muy, muy, muy limitada. Pero, sin duda, a mí me ha encantado y, sobre todo, demuestra lo que Mercedes es capaz de hacer en cuanto a tecnología eléctrica. No tiene muchos rivales porque tiene un concepto bastante peculiar, pero podríamos nombrar a un Audi RS e-tron GT, por ejemplo, a su primo hermano, el Porsche Taycan, o también meter en esta grupeta a un Tesla Model S. Pero, sin duda, ninguno de esos tres modelos alcanza los niveles de compromiso en cuanto a calidad de rodadura, confort exquisito, calidad interior, lujo y, sobre todo, tecnología con esta pedazo de pantalla Hyperscreen que no tiene ninguno de sus rivales. Si tienes los 150.000 euros que cuesta esta versión 580, adelante. Ya has visto que puede ser tu único coche familiar porque, por autonomía, no vas a tener demasiados problemas. Y hasta aquí la prueba del EQS 580 4Matic. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, suscríbete si todavía no lo has hecho ya, déjanos tus comentarios para ver qué te ha parecido esta prueba y el coche y, por supuesto, dale a la campanita para estar siempre al día de todos los contenidos que vamos a ir subiendo hasta el siguiente vídeo. Cuídate mucho, ¡nos vemos! ¡Chao!